En lo que va al recorrido del giro, que aún no pasa por el meridiano de la carrera, se han presentado situaciones que para el aficionado del común son muy raras y no se entienden. Por ejemplo, que los ciclistas antioqueños se vean mejor que su líder de escuadra y los tengan que sacrificar. Por eso quisimos consultar una voz autorizada para conocer qué pasa y qué puede pasar con nuestros ciclistas en este giro. Luis Felipe Laverde, con victorias de etapa y gran conocedor del giro de Italia, habla de Urán y el presente del ciclismo colombiano. Para el antioqueño Luis Felipe Laverde, quien corrió siete giros de Italia, la destacada actuación de Rigoberto Urán no es sorpresa. Y por el contrario, podría ser aún mejor. Yo diría que tiene muchas posibilidades, siempre y cuando el equipo se lo permita. Luis Felipe Laverde, ganador de etapas del giro en 2006 y 2007, analizó el presente de Rigoberto en su escuadra, en la que por ahora debe ayudar al capo del equipo, el británico Bradley Wiggins. Rigoberto no es que lo hayan contratado para trabajarle a Wiggins, pero tienen un corredor británico con un equipo británico con el que aspiran a ganarse un giro de Italia, como lo hicieron en el Tour de Francia. Y necesitan de corredores quizás hasta mejores que el propio capo para poder lograr esto. A diez etapas para el final del giro, la experiencia de Luis Felipe Laverde en carreteras italianas le permite observar lo que viene para los corredores cafeteros. Las casi dos semanas que quedan de giro son durísimas, aparte de dos o tres etapas planas que habrán. Yo creo que falta la verdadera montaña del giro y las grandes cimas donde esperemos que los colombianos demuestren su valor. Valor en el que Laverde confía plenamente, pues para él el ciclismo nacional pedalea a un gran nivel. Estamos en un punto donde yo creo que el ciclismo colombiano, y lo está demostrando con hechos, está por encima de muchos países, incluso de Europa. Que es de seguirlos mirando y de realmente sacar un proyecto o algo que realmente, para que no pase lo que está pasando, que están los colombianos siendo de cierta forma explotados en Europa. Mientras Rigoberto Urán pedalea en Italia, desde Medellín Luis Felipe Laverde sigue el paso ganador del ciclista Paisa, quien por ahora se roba las miradas y admiración de quienes siguen el giro.